Bienvenidos nuevamente a En Armonía, una oportunidad para conectarnos al tejido universal de vida y qué mejor manera de hacer eso que conectarse con otros, intercambiar vivencias. Por eso hoy he traído a un invitado especial, Julio Miranda, escritor, investigador, piloto del canal Mundo Azul. Bienvenido, Julio, ¿qué tal estás? Muy buenas, pues muy bien, la verdad, y encantadísimo de estar aquí. Cuando me lo dijiste dije yo, vamos, completamente de acuerdo y fantástico, la verdad me encanta mucho participar en un canal como el tuyo y sobre todo en este tipo de proyectos, este tipo de vídeos que, vamos, no tienen otra cabida más que darse a los demás y mostrar cómo somos, quiénes somos y las experiencias que tenemos, así que encantadísimo de estar aquí. Pues es un placer también tenerte aquí, me acuerdo, ¿no?, que me invitaste un par de veces a tu canal y pues me gustaría que nos contaras un poco cómo descubriste lo que es la conexión con aquello que, digamos, no es tan tangible. Cuando te diste cuenta de que tú tenías una inclinación hacia el misterio, o sea, lo que no es tan obvio, lo que se sale fuera del materialismo, ¿cuándo recuerdas que se produjo ese cambio más bien en tu vida? Bueno, pues la verdad, yo siempre he sido un niño bastante inquieto, ¿no?, en todos los sentidos. Pero la verdad es que sí hace, como alrededor de hace 12 o 13 años, cuando yo contaba con 14 o 15, tengo ahora 30 mismo, pues sí que es verdad que yo pasé casi de forma radical, eso me pasa mucho a mí, y en muchas ocasiones pasé de forma radical de ser casi un nihilista filosófico, ¿sabes?, una especie de Tyler Durden en el Club de la Lucha, no sé si has visto esa película con Edward Norton, una persona que niega todo propósito de la existencia, que de alguna manera es un, no sé, una especie de hedonista, ¿no?, que se entrega a los placeres de la vida, beber, fumar, salir con tus amigos, sin ningún tipo de objetivo ni propósito de desarrollo total y absoluto, ¿no?, como se suele decir. Es decir, pasé a un extremo completamente diferente y, bueno, sí que es verdad que hubo una especie de, vamos a decir, patrones establecidos en mi vida que me fueron empujando hacia donde estoy ahora y que yo al principio no me di mucha cuenta, pero sí que empezaba a tener cierto tipo de esas inquietudes, a empezar otra vez a despertar ese niño interno, que yo creo que es muy importante, que me empezaron a recolocar en ideas que yo tenía muy fundamentadas. Las típicas ideas, ¿no?, Dios no existe, no tenemos ningún tipo de, bueno, pues, de cabida ni de orden, esto es por casualidad, todo muy... no sé cómo decirlo, muy ortodoxo en muchos aspectos, ¿no?, pero a medida de que me fueron pasando una serie de cosas en mi vida, entre ellos una cosa muy contundente que es el cáncer que tuvo mi padre, que sufrió mi padre cuando yo tenía 17, 18 añitos, más o menos, pues me fueron haciendo plantearme circunstancias que yo nunca me había planteado. Y eso es importante porque creo que el ser humano, de la mejor manera que avanza, siempre con unos peros y con unas comillas, es a través de las tribulaciones, a través de los problemas, a través de las circunstancias adversas. Y sobre todo las personalidades como la mía, que son personalidades muy fuertes, pues necesitan caña, necesitan que le doren el lomo, como dicen aquí en mi pueblo. Entonces, a raíz de ahí, a raíz de esta circunstancia del cáncer de mi padre y de todo lo que te puedes imaginar que vino acarreado con eso. Y además, otras cosas que yo iba viendo y que iba percibiendo y que en el Mundo Azul las he compartido, que eran llanamente, y lo que yo veía al principio, unas luces en el cielo que me acompañaban constantemente, al principio solo eran luces, eran de forma esporádica, una vez cada tres meses. Luego, yo fui de forma personal inquietándome por todo eso y fui, de alguna manera, explotando esos pequeños encuentros. Se iban produciendo cada vez de forma más asidua. Pues todo eso me fue transformando y me fue llevando hacia, interesarme hacia puntos, dijéramos, más espirituales. Me interesé en investigar, en leer, cosas que yo, os puedo asegurar, que el único libro que me he leído, que me leí en aquel entonces, cuando yo empecé, fue en libros de fantasía, así Harry Potter y cosas así muy esporádicas. Pero mi madre siempre ha dicho lo mismo, dice, Julio, tienes que leer. Y ahora lo entiendo, ¿no? El por qué. Pero yo empecé a interesarme, empecé a interesarme por la lectura, empecé a interesarme por los proyectos, por la investigación. Y lo hemos hablado hace un ratito, yo empecé a investigar y sobre todo también empecé a meditar. Empecé a meditar muy asiduamente, empecé a... las técnicas de meditación me las comí todas, todas absolutamente técnicas hindúes, técnicas religiosas normales, técnicas, bueno, de todo tipo. Era algo que por un lado me ayudaba a evadirme, pero por otro me hacía asentarme un poco en mi propia personalidad. Y eso me ayudó bastante. Y de alguna manera esos tres patrones, lo material, lo físico, con el problema de mi padre, lo sentimental o, dijéramos, desiderativo, ¿no? Algo de deseo, algo de... que eran esas luces en el cielo, me mostraban o me guiaban un poco de faro. Y luego esa meditación que me hacía reconectarme un poco con lo interno, ¿no? Con el mundo que tenemos de forma interna. Esa especie de tríada o trinidad me ayudaron a empujarme y a encaminarme a quién soy ahora. Obviamente con muchas más vivencias que he pasado durante mucho más tiempo. Pero sí que yo creo que esos fueron los factores principales que empezaron ahora a dar, ¿no? Esa armadura que siempre todos llevamos y que parece que es lo único que nos da fortaleza, pero que la verdad es un síntoma de gran debilidad el ponerte una armadura frente a los problemas del mundo. Sí. Tener que respondernos ante situaciones duras, ¿no? Como la muerte de un familiar querido. Y también ante sucesos extraños que en principio pueden parecer inexplicables. Muchas veces nos lleva a buscar, la verdad, por muchos caminos, muchas sendas. Pero bueno, eso también es una manera de ir viendo las diferentes maneras de experimentar la vida y también encontrarnos a nosotros mismos. Es verdad que se crea una coraza, falsas personalidades que son de defensa. Pero también, de algún modo, las falsas personalidades parece que nos están enseñando algo. Porque son como maestras, ¿no? Vemos que algo no funciona o que no avanzamos por un camino. Que hay algo que tiene que cambiar en nosotros. Y bueno, en tu caso, como estuviste explorando la meditación, diferentes técnicas, pues imagino que descartarías muchas cosas, ¿no? Creo que en alguna ocasión te he oído comentarlo en el canal, que hubo, digamos, como un descarte de días. Sí, la verdad es que yo iba probando, ¿no? Yo sabía que estaba buscando algo, pero no sabía exactamente el que estaba buscando. Y yo, sí, la verdad es que empecé a investigar religiones, empecé a investigar formas de meditación. Y bueno, todas me parecían demasiado, con demasiado ring y rango, ¿no? Con demasiadas formas de ponerte, de hacer unos protocolos muy largos, unas cosas... Algo que me parecía impostado, ¿no? Algo que me parecía, algo que me dijeran, pues tú haz esto y consigues la iluminación, ¿no? Algo que te venden mucho también, tanto en las religiones como en las formas de pensamiento New Age, espiritualidad y demás. Y no es verdad, o sea, no es verdad, quiero decir, yo no soy perfecto, quiero decir, después de estudiar todo eso y todas las situaciones que he pasado, nadie es perfecto ni creo que puedas llegar a conseguir una perfección absoluta, pero dentro de esa no perfección sí que puede haber un espacio donde tú encuentres y ser lo más auténtico posible. Y yo creo que fui eso, autenticizándome un poco, ¿no? Siendo cada vez más yo y encontrándome realmente, hacer un escrute de mi persona y ir poquito a poco, no sé, haciendo una búsqueda de lo que quería, de lo que no quería, empezar a mover el avispero, como se suele decir. Y empezar a, lo primero, que fue yo creo que lo más, un poquito más duro, levantar todas esas capas de pensamiento, de conceptos fosilizados, de todas esas capas que yo tenía, que eran más que nada pues como una cebolla, ¿no? Que tú tienes. Y bueno, pues todas esas capas me costó mucho ir levantándolas, pero al final lo conseguí y empecé a aprender nuevamente, ¿no? Aprender el significado de muchas cosas que yo al principio no daba sentido y no daba tampoco importancia, pero que realmente son las más importantes. Pasar tiempo con tus familiares, el servir un poco, en general, a los demás, el dar para que tú verdaderamente tengas en abundancia, porque el dar cuando tienes es muy fácil, pero el dar cuando no tienes es lo que te genera verdaderamente una abundancia plena. Es como la mina, ¿no? Una mina de oro que no deja de darte. Y luego los proyectos. Los proyectos que yo tenía que indudablemente eran más dar para los demás y eran como proyectos que cada vez iban creciendo y iban teniendo vida propia y que eran indudablemente para aquellos que de alguna manera quisieran escucharme o que de alguna manera quisieran saber lo que les tenían que decir. Yo, como te he dicho antes en la conversación que hemos tenido, yo creo que sabía que tenía que hacer algo, no sabía el qué, pero yo me dejaba llevar. También, poco a poco, durante todo ese proceso, fui dándome cuenta que la dimensión interna que nosotros tenemos dentro, o que yo creo, mejor dicho, que tenemos dentro, era mucho más grande y yo me encontraba mucho más tranquilo y encontraba mucha paz, casi hasta de necesidad, ¿no? Yo antes meditaba tres veces al día, ahora medito una vez al día y suerte que tengo tiempo, pero bueno, era casi una necesidad, ¿no? Algo que me hacía realmente ser yo y que me ayudaba a tener las miras bien focalizadas, bien centradas con nuestros problemas, sobre todo teniendo en cuenta que era un adolescente, ¿no? Pero con nuestros problemas, pero aún así encontraba esa seguridad de decir, estoy haciendo bien las cosas, ¿no? Y realmente lo sentía así y sigo sintiéndolo, ¿no? Pero sí, fue muy curioso el darme cuenta de cómo esos proyectos también cada vez iban cobrando energía y casi iba todo concatenado, ¿no? En el momento, yo siempre digo, en el momento en el que tú pones de tu parte, pones tu actuación o tu intención, da igual lo que estés haciendo, la situación va a cobrar vida propia, que tú casi no vas a necesitar hacer nada, pero todo a partir de una intención, de un movimiento, de una energía primigenia que eres tú, ¿no? Sea lo que sea lo que estás haciendo. Lo que se ve a una persona cuando está triste, le das un abrazo, porque sí, no necesitas decir, voy a consolarla, eso también, eso va por añadidura, ¿no? Pero lo dices porque lo necesites y esa persona se siente feliz. Y esa felicidad, no sabes cómo puede llegar a afectar a los demás. Pues esas y otras muchas experiencias las descubrí así, de la noche a la mañana, en un cambio brutal, pero solo porque puse la intención y dije que sí, que quería cambiar. Muy interesante lo que me comentas. La intención desde la serenidad, desde la tranquilidad interior, porque es como una semilla que se planta y luego florece y, como bien dices, es algo que lleva su propio impulso, o sea, no tenemos que forzar nada, que es lo que nos frustra. Tratamos de trabajar en algo que nos guste o tratamos de conseguir más dinero, tratamos de hacer cosas para lograr un resultado, pero en realidad lo más importante es lo que dices, es estar conectados con una intención pura que exprese nuestro verdadero amor, nuestra verdadera dicha, porque también hay una felicidad que es intrínseca, que no nos la da el mundo externo y que es nuestra esencia. Y también lo que comentabas antes, que dar, aunque parezca que no tengamos, en realidad tenemos un montón que dar. El problema es que hemos vivido en una sociedad de engaños, nos han hecho pensar que necesitamos ir a la universidad o formarnos en una educación rígida para adquirir conocimientos que luego tenemos que aplicar, ser como autómatas robots y trabajar para otros. Eso sí, ser siervo, que es el sistema que siempre se ha defendido, desde que la cultura humana floreció en Sumeria con cierta orientación, porque antes, digamos que las sociedades cazadoras-recolectoras o sociedades anteriores no eran tan así, pero sí vivimos en una sociedad muy fraccionada, robotizada, en relación a siervos y esclavos. Y claro, eso, cuando salimos de ahí, por lo menos mentalmente, se producen milagros. Y yo comparto totalmente lo que dices de hallar un punto de calma, porque yo, por ejemplo, soy una persona muy nerviosa y es porque tengo mucha energía, mucha vitalidad. Y también atravesé etapas, ¿no?, explorar la meditación, el yoga, eso me sirvió muchísimo. Y poco a poco me di cuenta de que, bueno, también es posible meditar en lo que hacemos o incluso en un paseo por el monte o incluso charlando con los demás, prestando atención a los movimientos, el modo en que las personas expresan las cosas. Todo eso, de algún modo, forma parte de una meditación espontánea. Y evidentemente es como florecer, nos ayuda a ser más auténticos. Pero bueno, como decías antes, también tenemos corazas que la vida nos rompe. Y todo eso ya lo estuvimos viendo cuando me contactaste también para asesoramiento de Kábala. La Kábala, por ejemplo, como viste, aunque sea una cosa aparentemente rígida, porque refleja cosas que están en nuestro portal natal en condicionantes que dependen de la configuración astral y todas estas cosas. Pero en realidad son sombras de las que podemos zafarnos cuando nos hacemos conscientes de todo eso, ¿no? Y, bueno, también me gustaría preguntarte cómo conociste lo que es la figura del que llaman Jesús de Nazaret o el Nazareno, el Mesías. Hay muchos nombres populares. Yeshua, dicen los judíos. Isho, es una forma aramea que está incluso reconocida en estudios filológicos. Cada cual, como dijiste en un vídeo hace poco, le da un nombre o le da una interpretación y es impresionante la cantidad de interpretaciones que hay. Entonces me gustaría saber cómo llegaste a esa figura y qué es lo que te atrae de esa manera de enfocar la vida que tenía él. Bueno, pues yo a Jesús, dentro de ese procedimiento, le descubrí de la misma manera. Le descubrí... Hay una frase que es de Charles Chaplin, de la película del dictador, que dice que pensamos mucho y sentimos muy poco. Pues creo que esto es también parte de eso. En el momento en el que empiezas a sentir, que sentir es una dimensión muy grande y los sentimientos y lo que producen esos sentimientos muchas veces son tan reales como un golpe en la espinilla. Quiero decir, eso es algo que tenemos que ir explorando cada vez más y creo que tenemos que concederle dimensiones y, sobre todo, significados a lo que es real y lo que no es real, o lo que para nosotros no es real. Y creo que dentro de esa dimensión irreal, yo ahí tenía a Jesús de Nazaret, que de hecho nunca me había interesado, nunca me había puesto a ello. Pero dentro de ese crecimiento personal, yo empecé a encontrar significados diferentes a las cosas. Empecé a encontrar una profundidad y una dimensión, como he dicho, que no tenían. Y dentro de esas cosas que empecé a descubrir fue a Jesús de Nazaret. Yo hace bastantes años, cuando tenía 12 o 13 añitos, todo por mi padre, empecé a leer Caballo de Troya. Y al principio no le presté demasiada atención, pero sí que luego, a medida que me empezaron a surgir todo este tipo de cosas, le concedí esa dimensión que estamos hablando. Y tanto Caballo de Troya y después conseguí llegar hasta el libro Durantia, voy a tratar los dos como igual, porque creo que son iguales. Me empecé a interesar por una figura que yo jamás había, ya no solo investigado, sino que había pasado desapercibida por completo en mi vida. Y que a medida que iba sabiendo de él, extrañamente quería saber más, que es lo que le pasa a mucha gente. Y no sé por qué, tampoco a día de hoy sé muy bien por qué. Entiendo o sé, pero no comprendo, casi mejor dicho. Y tienes esa necesidad, ¿no? Cada vez más de saber quién es esa figura, qué hacía aquí, en qué contexto. Da igual si te riges, porque yo, todos los aspectos que hago ahora de las investigaciones que hago en Mundo Azul y demás, yo siempre intento traer a la gente más ortodoxa y a la gente más espiritual, metiendo mucho más al lado espiritualmente. Pero también soy bastante rígido en mis pareceres y en según qué cosas, porque me gusta mantenerme un poco fresco, ¿no? Sobre todo porque no me gustaría, a lo mejor por miedo, tenderme demasiado al punto de, yo qué sé, he visitado Ganímedes, ¿no? Me he ido por ahí y no sé, esa fantasía. Siempre me gusta tener, como buen virgo que soy, los pies un poquito en la tierra, dentro de que ese impulso que tengo me hace elevarme, ¿no? Hacia cotas mucho más grandes. Y como digo, este Jesús de Nazaret que fui descubriendo y sobre todo, lo que más me sorprendía es que dentro de las investigaciones que yo hago dentro de Mundo Azul, la gente que estudia Jesús de Nazaret por la parte de historia, la gente que lo estudia por el libro de Anta, la gente que lo estudia por Caballo de Troya, por los textos apócrifos, da igual la versión de Jesús, el catolicismo, el protestante, da exactamente igual desde qué punto de lado siempre la figura de Jesús de Nazaret es una figura ya no solo idealizada o divinizada, sino es una figura atrayente. Es una figura que no sabemos por qué, pero nos llama. Y no solo la atención, sino nos llama a nosotros mismos constantemente. Y de alguna manera, que es otro punto y otro aspecto que yo no he sabido entender del todo, el mensaje de Jesús de Nazaret o da igual la cara de la historia o del punto en el que te encuentres, el mensaje de Jesús de Nazaret casi prácticamente quitando gente que ha añadido cosas y ha quitado cosas y ha puesto cosas, ha llegado, eso sí que es un milagro, milagrosamente ha llegado hasta nosotros casi de forma intacta o a lo mejor un concepto de lo que quería decir porque también sabemos sorprendentemente separar la paja del grano como se suele decir y saber lo que pretendía un hombre para muchos, un Dios para otros muchos y un ser con una misión muy concreta y muy clara. Entonces, ese Jesús que yo fui descubriendo, esa complejidad en un personaje, para mí el personaje de personajes que ha sido en la historia, yo creo que no ha tenido rival y no por poner tema de religiones, de Buda, de Mahoma, no, 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 para nada, todo lo contrario, pero sí que creo que ha sido el personaje más importante de la historia y el ser, luego, si cada uno tiene sus propias reflexiones, el ser más trascendental que ha pisado este mundo sin ninguna duda y que después de dos mil y pico años aún seguimos intentando entender los coletazos de un mensaje que desbarató el mundo en su época y que a día de hoy sigue desbaratando el mundo. ¿Cómo es posible? No lo sé, pero ese Jesús que yo poco a poco he ido encontrando y que cada vez voy encontrando más dimensión dentro de mí me va cambiando, ¿no? Como persona, cosa que no ha podido hacer nadie, solo con su figura, luego ya con su mensaje, con su... Pero es increíble cómo puede una sola figura, el poder de la lejanía de una figura puede permutar a una persona por cómplices increíble. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice es... Yo lo decía a él, ¿no? Soy el camino, la verdad y la vida. Es como se definió a él, no dijo soy Yeshua siquiera o Jesús o el Nazareno, como le llamaban también muchos, sino que la vida misma tiene una inteligencia y está en nosotros, una personalidad que podemos decir que pulsa. y yo eso lo sentí desde muy pequeñito. Es curioso lo que dice desde Caballo Troya porque también llegué a encontrar esos libros tanto en mi casa como en casa de mi abuela como en casa de mis yaños. No creo que fuese casual. Pero la relación que yo tenía con la figura del Mesías pues era muy íntima. O sea, para mí nunca fue un personaje externo. Desde muy pequeñito tenemos que yo sentía internamente algo, una presencia que de algún modo fue como un consuelo y yo siempre desde niño pues hablaba con esa presencia. Claro, generalmente en la religión se habla de Dios o del Mesías pero yo ni siquiera utilizaba conceptos así muy rígidos. O sea, tenía más lo que era una vivencia. Evidentemente al crecer en una familia católica pues eso de algún modo te condiciona. Pero no fue un condicionamiento tan brutal como el que se produce en otras personas. Y como digo que encontré cuando tenía creo que fueron a los 12 años o así el libro de Caballo de Troya lo leí y me fascinó. Nunca había leído un libro tan gordo. el primero sobre todo y luego me leí el segundo a mí me gustó el tercero me gustó también mucho y recuerdo yo estaba en el colegio en el San Agustín allí de la calle Padre Damián en Madrid cerca del Bernabéu y recuerdo muy bien esa época porque me fascinó un pasaje de ese libro en el cual está hablando el maestro con Jason o con Jasón como decía yo en aquel entonces y en un momento determinado le muestra una extensión de hierba el maestro cogió un manojo de aquellas hierbas y enseñándolas preguntó ¿qué es más importante? ¿esto o vosotros? porque también estaba Eliseo junto a Jasón y como ninguno de los dos contestó pues el maestro añadió ante nuestro padre refiriéndose al padre universal vosotros sin lugar a dudas son más importantes ¿creéis entonces que el padre puede permitir que la hierba sea más numerosa que su prole? y a mí ese pasaje me fascinó y recuerdo que se lo comenté a un compañero del colegio y me dijo pues eso todo eso es ciencia ficción eso no tiene mucho sentido porque él era muy ateo y bueno fíjate muy bien pero digamos que a mí me llamó la atención ¿no? hacía alusión a esa inteligencia omnipresente que es pienso lo que se referían realmente con la expresión logos la inteligencia al verbo que está en todo y de algún modo tiene que religar algo que se ha desconectado aquí decimos que tenemos vida pero claro luego acabamos enfermos muertos y eso no tiene que ver con la vida plena que él manifestó porque yo estoy convencido de que podía haber escapado incluso si hubiese querido si hubiese utilizado su esencia pura podría haberse fusionado con otras dimensiones como hizo Enoch Enoch caminó con Elohim y se lo llevaron elevó la frecuencia de su cuerpo a la de su alma digamos que trascendió ni siquiera experimentó la muerte pero el Mesías vino con una intención clara que era mostrar que la vida inmortal que viene de una fuente no contaminada pues puede cruzar incluso la muerte física sin ser tocado y para mí es un mensaje que no ha dado ningún maestro ni siquiera Buda y eso que respeto a grandes maestros para mí Buda digamos que dijo cosas muy importantes pero no tan profundas como las que dijo el Mesías Nazareno y tampoco creo que viniese de una fusión tan profunda como el maestro y bueno no sé qué contraste le ves tú por ejemplo a lo que dice la religión católica o cristiana con respecto a lo que se enseña por ejemplo en el libro de Durandia ves una gran diferencia pues yo a veces veo cosas comunes y cosas distintas el libro Durandia para los que no lo conozcan es una obra que surgió allá por comienzos del siglo XX y luego fue puesta por escrito hacia el 50 si no recuerdo mal y fue en principio la compilación de una serie de revelaciones comunicaciones que venían de un paciente de un psicoanalista el doctor Sadler y este paciente decía estar en contacto con ángeles o entidades que le comunicaron una serie de conocimientos acerca del universo y eso se puso por escrito creo que hubo participación de filósofos psicoanalistas médicos gente de ciencia también y bueno imagino que verás un contraste entre lo que presenta la religión y ese mesías yo a veces veo puntos en común ¿cómo lo ves? Sí, yo la verdad es que por ejemplo hay unas frases que a mí me gustan mucho que son de Jesús ya solo de forma casi racional que tú las puedes catalogar e intentas ponerte porque esto es lo que no hace mucha gente que es ponerse en el contexto histórico a mí esto me repatea mucho porque la gente dice no, es que mira lo que hizo mira lo que no hizo tú ponerte en el contexto histórico coger ponerte delante de una persona que van a lapidar una mujer por prostitución y las narices vamos a decirlo así que tienes que tener para hacer eso y que no te apedren a ti también y decir una sencilla frase que es que todo aquel que este libro de pecados tire la primera la primera piedra es una frase tan contundente tan genial tan brutal y tan elocuente que no te queda otra más que ser estúpido y tirar la piedra o callarte dar la razón y soltar la piedra ¿por qué? porque todo aquel que tenga la voluntad o la capacidad de hacer algo malo primero que se mire a él es algo tan contundente la frase de cuando le intentaron acorralar en Jerusalén le dijeron lo del César que bueno pues si había que pagar el diezmo al César y demás y jodarle al César lo que es el del César y a Dios lo que es de Dios es tan contundente es tan brutal tan inteligente tan locuaz es que no cabe duda te quitas por un lado el tema que es a lo que lo que pretendían ver a ver si verdaderamente era un sublevador o no y por otro lado te está diciendo que te centres y que le des a Dios lo que es de Dios y que te pongas en la dimensión y en la realidad que pertenece a cada uno y es tan brutal y creo que en este caso todo lo que correlaciona Jesús de Nazaret no solo es increíble sino que da igual por los medios que llegues hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que un poco de ciencia te aleja de Dios y mucha ciencia te acerca a Dios pues esto es igual da igual los puntos de vista que mires a Jesús de Nazaret que todo aunque te aleje al principio un poquito aunque te leas un poquito y digas bueno tal pero rápidamente te llega y tanto el libro Durantia como Caballo de Troya como da igual los puntos que mires o da igual las etapas o las las frases todo te viene a reflejar más o menos un mismo punto sí que es verdad que el libro Durantia que bueno pues es un poco más académico si queremos decirlo es mucho más extenso mucho más mucho más en Jundia tiene dos mil y pico páginas y luego Los Caballos de Troya que en sus nueve sagas tiene siete mil y pico páginas pues te puedes imaginar que es depende si te gusta más lo novelístico si te gusta más lo académico pero todo te viene a reflejar un mismo punto todo te viene a a intentar tocar el corazón y a despertarte hacer que de alguna manera te muevas y de alguna manera empieces a investigar esa verdad como cobra sentido dentro tuya que yo creo que es una de las cosas que no hace la gente la gente siempre le dicen las cosas le dicen pues Dios está en el cielo pues Dios está en las escrituras pues Dios está aquí pues Dios está allá pero nunca se ponen a pararse a pensar qué es qué significado cobra para ellos Dios en su interior nunca se han puesto a buscarles verdaderamente en su experiencia personal porque yo creo que tanto Jesús de Nazaret como Dios como todo lo que hagamos en la vida tiene que cobrar una experiencia personal o sea yo puedo saber mucho de la Capilla Sixtina pero no sé a lo que huele y aquel que sepa a lo que huele tiene una experiencia que es insustituible o sea tener la experiencia de Jesús de Nazaret lo que corresponde al estudio a la investigación y luego al mundo interno tener una experiencia de Dios tener una experiencia de lo que sea en definitiva nos hace empoderarnos de una verdad que realmente no podemos transmitir nada más que con palabras pero que realmente podemos llegar a comprender lo que hemos dicho antes no es lo mismo saber que comprender pues llegamos a comprender una cosa en base a que la vivimos y creo que vivir a Jesús de Nazaret sea en el punto que sea sea en las comparaciones que sean o vivir a Dios o en general la verdad toca a los corazones y yo creo que eso es algo indiscutible y si realmente estás abierto a ello va a haber algo que te sabes que te ponga en pie y que te rápidamente sufras ese calambre ese sudor frío por la nuca y digas esto me ha transformado esto me ha tocado como el ejemplo que tú has dicho de lo de la hierba hay ejemplos en Caballo de Troya que son alucinantes unas conversaciones que tiene a mí los de la chispa me encanta esa chispa que habita dentro de nosotros que para mí creo que ese es el significado magno de en este caso del libro Durantia de Caballo de Troya de muchos de los textos de Jesús de Nazaret en la Biblia yo creo que para mí es uno de los significados que realmente de conseguir su dimensión y de conseguir su comprensión absoluta trastocaría el mundo por completo el decir que no solo Dios está ahí fuera sino que también está ahí dentro un Dios que se dibuja para ti un Dios al que nadie te tiene que decir cómo es nadie se tiene que subir a un púlpito y decirte Dios es así Dios es así bueno descubre tú cómo es Dios es algo personal es algo es propiedad intelectual mía no necesito que nadie me lo me lo haga ver o me lo haga transformar o ni siquiera me lo transmita y eso creo que es algo insustituible creo que es un mensaje que aunque solo hubiera dicho eso y se hubiera callado para el resto de su vida creo que hubiera sido suficiente porque es increíble increíble decirte que Dios está dentro de nosotros hay una frase que me gusta mucho que dice que la verdad se escondió en el corazón del hombre que es el único lugar donde no mira casi nadie entonces ese casi nadie esa porción de casi nadie los que lo hacen la verdad salen completamente transformados y esa voz realmente esa chispa pequeña realmente ha sido mencionada en muchas ocasiones por muchas filosofías lo que pasa es que no le hemos dado sentido como tal la voz interior el doble cuántico el Atman el K bueno en definitiva una serie de de elementos e incluso energías que parecen ser como medio inteligentes pero que están dentro del ser humano y en el momento en el que encuentras esa dimensión ese significado esa experiencia personal que es la llave esa llave abre tu interior y empiezas a descubrir un mundo completamente nuevo y parte de ese mundo es que desde mi punto de vista desde mi experiencia personal Dios está dentro de nosotros literalmente si ahí evidentemente también podemos ver qué tipo de voces o qué tipo de Dios porque puede haber digamos varias concepciones de Dios cuando hablamos de Dios pues cada cual lo entenderá de un modo distinto esto se podría hacer incluso una prueba si le preguntamos a una persona a otra y todos ellos probablemente sean reales o sea quiero decir todos ellos no se les quita ni un nápice del sentimiento porque es una experiencia personal siempre decimos Dios es así no Dios es así para ti pero a mí me está mostrando una cara completamente diferente y a lo mejor sea una de las muchas que tiene ahí habría cosas que se pueden interpretar de un modo digamos que la experiencia de lo divino tiene muchas caras evidentemente hay muchas religiones muchas filosofías porque es la filosofía también ha hablado de lo divino y a mí lo que me impresionó del mensaje del nazareno es que da una visión completa y además coherente que no está tan bien tejida en otras religiones y eso que las he estudiado muy a fondo estudié la filosofía oriental pero él hablaba sobre todo de un amor no condicionado pero que también de algún modo exige el sacrificio del ego del satán interno al adversario que es lo que nos vincula también o lo que nos liga a lo que llaman deidades en otras religiones que muchos llaman también Dios hay también inteligencias que se hacen pasar por Dios y que pueden también hablar dentro de nosotros pueden hacerse pasar por guías entonces lo que trajo Nazareno fue un criterio de discernimiento él decía que nos iba a enviar al abogado el ayudante el paráclito en Diego y que él nos enseñaría todas las cosas pero a su vez nos dijo que aquellos que recibían su mensaje también le recibían a él porque él no es una persona externa que vivió solo hace dos mil años sino una inteligencia que tiene su origen su cabeza y su cuerpo colectivo entonces siempre y cuando estemos conectados a esa inteligencia podemos discernir lo que viene de otras concepciones de la divinidad y lo que viene de lo que podemos llamar el verdadero Dios que en realidad no es algo separado del Mesías el Mesías era como una manifestación o expresión el rostro del Padre decía él la imagen del Dios invisible como también lo llamaron que de algún modo está comunicando a nivel de existencia lo que es el amor infinito primordial esa vida no contaminada una conciencia integral que va uniendo todo no estamos hablando de una conciencia moral la gente entiende por conciencia pues eso esto está bien esto está mal de acuerdo incluso a una intuición humana pero la conciencia divina digamos que es la luz él también decía yo soy la luz del cosmos que es una frase que también mencionaste tú en un vídeo que hiciste sobre él que era una de las cosas que más te había llamado la atención yo soy la luz y es esa cualidad de la conciencia que no solo es consciencia o sea un conocer sino algo que nos indica que es lo completo ni siquiera lo que está bien o lo que está mal o sea está más allá de esas nociones duales sino más bien lo que nos lleva a la vida al amor y por tanto nos hace estar más serenos y ese criterio no se descubre en otras concepciones que yo he investigado por ejemplo cuando oigo hablar del Atman a mí me viene mucho a la mente Adam porque en la filosofía hindú se habla por ejemplo de que el Atman tenía una pareja que lo llamaban Jiva que es el alma psicológica y que eran como dos pajarillos enamorados en un árbol y que llegó un tiempo en el cual Jiva se enamoró de este mundo comenzó a comer de las frutillas y se olvidó de su amante Atman que es como ellos dicen una efusión de Brahmann un aspecto de Brahmann también que es la mente creadora y digamos que eso se extingió o sea lo que es la mente de este universo el espíritu de este universo se separó de algo psicológico y bueno desde entonces hay como una interacción una búsqueda de aquello que se ha perdido pero tengo la intuición de que cuando el Mesías vino trajo una idea más amplia de lo que es el origen que trasciende a ese Adán que se que se desvinculó digamos que eso era parte de su cuerpo entonces al hablar del Atman que mencionaste anteriormente yo pienso que sería como parte del cuerpo perdido del Mesías y el Mesías vino a rescatar todo eso pero claro es un mensaje que los budistas no lo han recibido ni los hindúes tampoco porque para ellos Jesús es un avatar más es como Krishna o como Buda son como enviados del gran Dios impersonal porque para ellos es una inteligencia totalmente no personal está más allá de los conceptos pero sería digamos lo mismo y yo tengo la impresión de que ahí está el error que vivir lo que es la experiencia del Mesías es darse cuenta de que hay algo que hemos estado pasando por alto y que es lo que nos ha metido en religiones dogmatismos quedarnos encerrados en conceptos en libros en vez de ir a lo que decías tú antes a la vivencia a cómo nos desconectamos de estas sombras estos rencores miedos ansiedades sentido de carencia ¿por qué no vivimos una vida plena en abundancia? quiere decir que nos falta una vida que en realidad ya se nos ha dado eso está ahí pero hay que descubrirlo dentro y sobre todo también en la relación con los demás y para mí esa fue la gran lección que él trajo amados unos a otros como yo se ha amado o sea es también una relación y eso por ejemplo no se puede descubrir en un libro sí que puede haber digamos una pista los evangelios por ejemplo no están tan alterados como se suele decir o sea hay alteraciones evidentemente a las traducciones pero lo que decías tú antes hay frases que es que no se las ha podido sacar nadie de la manga porque son algo que viene de un personaje auténtico lo de quien esté libre de pecado tiene la primera piedra mis palabras no pasarán yo soy la luz del cosmos o sea eran cosas tan revolucionarias tan espectaculares que eso no se lo ha podido inventar nadie o como cuando decía dadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios ahí incluso se podría estar haciendo referencia a Elohim que es la palabra que traducen como Dios en la Biblia y que en realidad no está haciendo alusión al ilimitado ser al Padre universal sino al aspecto de la naturaleza que pues incluye inteligencias angélicas muchas de ellas caídas otras no hay diferentes maneras de referirse a ello Yudh Khabhéi Elohim 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 Shabaoth Yudh Khabhéi Sebaoth no hay diferentes nombres que hacen alusión a diferentes aspectos de la divinidad en la concepción hebrea y yo estoy convencido de que cuando el maestro hablaba pues conocía todo eso porque se crió en una cultura hebrea y la eligió por una razón para mí lo hizo con una intención porque ya se habló de que iba a haber una manifestación más profunda y bueno de algún modo cuando se dice eso de darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios también podría estar haciendo referencia a la liberación de ciertas energías que la naturaleza requiere Elohim entonces sí al vivir de acuerdo con la vida y el amor pues nosotros liberamos energías que alimentan a los ángeles y los ángeles también evidentemente nos dan un feedback y si emanamos energías negativas pues también atraemos seres de la naturaleza que no son tan positivos evidentemente todo eso está ahí y por ejemplo en el libro Durante hay cosas a mí que me llaman la atención lo estudié me acuerdo cuando vi el concepto del ajustador del pensamiento del cual tú hablaste incluso con mi hermana y eso me llamó la atención lo indagué y desde luego yo pienso que es quizá el aspecto más interesante de ese libro es lo que decía esto antes de la chispa podemos entender la chispa como algo que tiene que prender y organizar un gran fuego eso lo dijo también el Mesías no venió más que atraer amor pero también dijo no venió a atraer la paz sino la guerra y fuego también dijo eso pero no se estaba refiriendo a algo violento o sea él estaba hablando de separar la paja del trigo dentro de nosotros porque hay conflicto hay como dos personalidades encontradas dentro de nosotros una que es la auténtica la que vibra con ese amor y otra que se rompe en mil pedazos es como una hídera y que tiene que quemarse tiene que transformarse esa lucha esa pugna trae fuego cuando esa chispa ese pequeño impulso de amor que podemos tener en un momento determinado comienza a romper la cáscara y nos comenzamos a descubrir ahí es cuando ya trascendemos lo que son pistas libros enseñanzas escritas y nos convertimos nosotros mismos en una expresión de la enseñanza y estoy totalmente de acuerdo en lo que dices que cada cual llega al Mesías en función de su situación de lo que tiene a su disposición y bueno unos han llegado por libros como Caballo de Troya que aunque bueno pues tengan una temática que puede ser puesta en duda digamos que puede ser de inspiración en algún momento determinado puede llevar a otros a investigar el libro grande evidentemente también puede despertar siempre y cuando no cargamos un dogmatismo que es algo que es importante yo veo que lo que tú también lo lo enfatizas porque hay muchas personas que se creen que lo que dice un libro pues ya a misa y claro es más bien lo que tenemos que despertar es una apertura hacia la verdad desde la propia evidencia también poniendo en cuestión lo que se ha puesto por escrito con nuestros lenguajes más recientes creo recordar que también decías en aquel vídeo donde hablaste de Jesús de Nazaret que los que pusieron por escrito por ejemplo el libro Durantia de algún modo también estaban haciendo una interpretación de lo que se había recibido y bueno tú que piensas en ese sentido puede haber digamos una interferencia con respecto al mensaje recibido por aquel paciente del doctor Saldres hubo adiciones porque yo sí que veo que hay conceptos que sí que han sido tomados de la religión y que son precisamente conceptos que han llevado a las personas a alejarse un poco de esa vivencia interna ¿qué piensas? ¿qué opinión tienes de eso? Bueno pues la verdad es que es un poco complicado por un lado yo creo que lo que se nos intenta transmitir en general tanto del libro delante como caballo de Troya como los textos en general religiosos o lo que nos intenta transmitir Jesús en toda su dimensión yo creo que es general de forma general un amor amor con mayúsculas y el problema del amor es algo que no es a lo mejor tal cual en su totalidad creo que es algo que no se puede albergar creo que es algo que es imposible que si tú albergaras todo el amor al que Jesús se podría llegar a referir explotarías no puedes albergarlo o te consumirías completamente creo que es algo tan poderoso tan fuerte que el ser humano no está preparado para ello y lo que tiene que hacer son aproximaciones tanto en cuanto que es así que en un momento determinado si nosotros sentimos la sombra de la sombra de la sombra de la sombra de ese amor al que Jesús se refiere no podemos contenerlo y nos ponemos a llorar a reír algunos abrazan hasta los árboles otros se abrazan a ellos mismos otros dan palmas otros en general tu cuerpo tu fisionomía tu limitación en la incapacidad de sentir esa pequeña porción de amor estás tan efusivo tan nervioso tan no sabes qué hacer qué hacer con él estás tan alegre tan entusiasmado por todo que la palabra entusiasmo no es más sino que Dios dentro de de ti que es imposible contenerla entonces creo que se hacen aproximaciones y que esas aproximaciones a Jesús le hacía le gustaba mucho utilizar las parábolas teniendo en cuenta que lo que estaba hablando pasaba por varios filtros entre ellos que estaba en un tiempo o en un contexto en el que si ni siquiera nosotros somos capaces de comprender lo que estaba diciendo mucho menos las gentes de aquella época que te mataban por un chusco de pan como se suele decir no le importaba nada la vida no le importaba nada en general la vida no tenía casi valor porque no había una supervivencia clara de nada entonces el mensaje que nos quieren transmitir por varias vías o que nos transmiten una de ellas muy fuertemente a través de la experiencia pero en este caso en el libro Durante es un libro muy académico habla de Dios habla del universo de la composición del mundo de la composición de los universos de la historia de la tierra de diferentes personajes de la historia de Jesús de Nazaret te habla de los fetiches en general te habla de muchísimas cosas el problema y esto pasa exactamente igual que los que leen historia que los que leen religión que los que leen es como tú interpretes eso que estás leyendo es la dimensión aparte de lo que estás leyendo que tú le des hay muchas personas que vienen o mejor dicho que se meten en religiones se transforman por equirrazolens personas desarraigadas o lo que sea y luego viendo que no consiguen satisfacción en esas religiones se salen de esas religiones y van con el mismo propósito con la misma idea a tomar el libro Durante a tomar Caballo de Troya o a tomar tendencias de pensamientos o filosofías que son mucho más abiertas o que no pretenden atesorar nada o que no pretenden ser fosilizadas con ese mismo pensamiento y de ahí ¿qué pasa? que surgen los malentendidos entonces yo creo que hay mucha gente que en general malentiende muchas cosas bueno el mundo es un claro ejemplo de ello pero más si cabe con el amor con un mensaje de amor claro con un mensaje de experiencia personal claro con un mensaje de fraternidad con un mensaje que elimine cosas que aún desgraciadamente no se han eliminado en la tierra surge unas confusiones muy grandes y probablemente esa frase ha venido a pues eso a a separar ¿no? a crear confusión caos guerras y fuego y lo que sea depende del texto que te mires en general es por eso porque verdaderamente un mensaje primigenio tan grande unas palabras tan amorosas tan increíbles unos conceptos que rebasan completamente en muchos casos la inteligencia que están adheridos a porque antes has hablado de que Jesús es una inteligencia muy grande muy amplia que Dios también exactamente lo mismo y es cierto en base ¿por qué? porque muchas veces de un mensaje y de unas palabras van acompañados unos sentimientos esos sentimientos que nos transforman que nos cambian que nos hacen que realicemos actos que nos hacen todo ese tipo de cosas hay que tenerlo también dentro de la ecuación ¿no? y este tipo de mensajes y todos los ismos por así decirlo han nacido de pienso yo de ideas claras puras y buenas que han sido de alguna manera abortadas ¿no? por la persona que las ha recibido ¿no? que ha entendido o que mejor dicho han malentendido lo que se les estaba lo que se les estaba dando pero es lógico porque cada uno y entre los que me incluyo estamos en un proceso evolutivo completamente diferente sufrimos las decadencias del mundo los sinrazones las pobrezas hambre delitos falta de dinero falta de trabajo entonces estamos sometidos a tantas situaciones tan difíciles que cuando nos hablan de amor lo primero o no lo entendemos literalmente o lo malentendemos y eso se recicla dentro lo que nosotros vomitamos es un pseudo 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 amor entonces empiezan las discusiones empiezan las idealizaciones a uno le encaja y dice pues no hay más verdad que el libro de Dante a otro le encaja los textos católicos ay no es más verdad que el papa y la religión otros el budismo ay el budismo que no mete a Dios dentro ¿por qué? porque no hay una figura que yo tengo metida en la cabeza como teocrática o machista o historias de ese tipo ya mezclamos política y hay un caos absoluto pero si vemos las cosas de forma un poco más sencilla lo primero no ser tan literales porque el ser literales esto es como yo conozco a muchas gentes que tienen asperger son gente que son puramente literales le dices pues date con un canto en los dientes y están a vista de cogerse un canto y darse con los dientes hombre que es una forma de hablar pues esto es exactamente igual muchas de las cosas que Jesús decía muchas de las cosas que dice el libro durante muchas cosas que nos llaman la atención o que nos tocan dentro hay que tenerlas como eso como una aproximación a la verdad ¿por qué? porque los conceptos no están hechos para nosotros porque yo no te puedo explicar que es Dios sin que tú patines porque yo no te puedo explicar quién es Jesús realmente sin que tú te derrames y yo no te puedo explicar qué es realmente el amor sin que tú explotes entonces te doy pequeñas pinceladas pequeños conceptos que tienden a malentenderse que por mentes pequeñas que somos nosotros tienden a malentender pero que no hay otra forma de comunicar y es esa persona el que tiene que hacer el trabajo de comprender la dimensión de eso que se está intentando explicar yo siempre pongo el mismo ejemplo y a mí me encantó a mí me lo puso un amigo y me explotó la cabeza imaginamos por un momento que nosotros tú, yo y todas las personas somos seres de dos dimensiones podemos ir hacia adelante podemos ir hacia atrás y hacia los lados y de repente por X razones viene un ser de tres dimensiones y nos toca desde arriba nosotros no vamos a entender quién nos ha tocado ni de dónde viene pero vamos a entender que alguien o algo nos ha tocado pero no estamos capacitados para ello ahora vete tú ser de dos dimensiones a explicarle a otro ser de dos dimensiones lo que te está ocurriendo es imposible es imposible y eso ha ocurrido y eso ha sucedido oye que hay algo que no tengo palabras porque soy un ser de dos dimensiones y no puedo explicar lo que es arriba y abajo ni siquiera tampoco puedo comprenderlo algo que me ha tocado algo que me ha hecho experimentar desde una realidad desconocida una sensación increíble las palabras empiezan a diluirse las palabras empiezan a fallar las palabras ¿por qué? porque esos conceptos solo realmente los dominan los dioses la gente que puede hablar de ello o la gente que puede verdaderamente comunicar o la gente que por X razones esté llamada a eso pero realmente son conceptos que no son para nosotros ni son de nosotros entonces ¿qué nos queda? la experiencia personal el sentir lo que tenemos dentro y esa brújula interna esa chispa que yo siempre digo ese ajustador del pensamiento que llama el libro durante y otras religiones de otra manera hay que aumentar esa comunicación con esa brújula interna ¿para qué? porque para ti tal vez para otros no pero para ti es lo único que te va a indicar el buen camino de lo que quieres hacer de tu vida de las comprensiones de las cosas y además yo siempre digo lo mismo siempre aliento a la gente a comunicarse con ello siempre aliento y para mí es una realidad o sea hay un mundo enteramente grande pero si tú tu voluntad quiere comunicarse con eso que llevas dentro que yo pienso que existe que yo he tenido la fortuna de comunicarme con ello aunque no tengo forma de demostrarlo nada más que con las palabras eso va a ser un cambio cualitativo y cuantitativo en la persona increíble y brutal y tu vida va a dar un cambio de 360 grados y vas a pasar de tener que intentar comprenderlo todo a sentirlo a sentir ese cambio y sobre todo muchas veces no entrar en discusiones ni en conceptos ni en decir a una persona si es verdad o no porque la verdad es muy relativa y cuando tú hablas de la verdad la verdad tiene una propiedad increíble que yo con el paso de los años y tengo poquitos tengo 30 es sabido identificar que es que cuando tú hablas de la verdad la verdad se te escapa entre las palabras porque la verdad no se habla la verdad se siente totalmente de acuerdo y además se siente desde una autoconciencia que es totalmente distinta distinta a la conciencia que nos que nos inculcan o sea un conocimiento basado en la imagen que tenemos de nosotros mismos hay una manera de autoconocernos que nos desvela algo que es personal pero que de algún modo no forma parte de nuestra personalidad mundana es una personalidad por así decirlo que habla dentro de nosotros y yo es lo que entiendo como verdadera conciencia divina la voz auténtica que también nos lleva a una voluntad y a una unidad y eso forma parte de la personalidad divina que tiene que florecer en nosotros así es como entendí el mensaje del Mesías que es como él decía el rostro del padre por tanto es una personalidad no es algo separado plenamente de lo que llaman pues el sin nombre o el Dios absoluto digamos que el Dios absoluto emana pues una luz de la cual pues hay una difusión personal que se manifiesta también en varios seres pero esa unidad sería tal y como lo entiendo el Mesías es universal bueno una de las cosas que me gustaría preguntarte es ¿tú qué piensas cuando el libro dice que el ajustador del pensamiento es pre-personal o que es una chispa que da el padre pero que tiene esa configuración previa a la personalidad o sea ¿a qué se está refiriendo con pre-personal? yo intuyo que es a la persona humana o sea no a la personalidad de un padre universal porque el padre universal es personalidad entonces como la chispa del padre universal puede ser pre-personal porque eso recuerda un poco al atman impersonal de la India o el espíritu del mundo del cual hablan muchas filosofías que bueno es algo inteligente pero no llega a tener una personalidad firme clara que comunica un mensaje directo no sé qué piensas tú de eso bueno pues el libro Durantia habla por un lado de la personalidad de lo que es la personalidad como tal que podría autodenominarse como lo que tú eres realmente cosa que deja una interpretación bastante ambigua porque dices ¿qué soy? bueno pues el libro Durantia el ser porque todos los documentos están transmitidos por seres dicen no conocer la respuesta cosa que me parece bastante auténtico porque hay muchos documentos en el libro Durantia que te explican mucho pero luego hay otras cosas que cuando te dicen que los propios seres que son verdades muy difíciles de lo primero transmitirnos y luego incluso de ellos mismos en el estado en el que están de poder llegar a comprenderlos te da a entender la dimensión de la situación pero básicamente hay seres criaturas que son o que poseen personalidad que la personalidad es según el libro Durantia un don entregado única y exclusivamente por Dios y dijéramos que si puedo llegar que no sé si soy capaz de hacerlo pero a denominar la personalidad como esencia una mezcla entre esencia cualidad capacidad y valor absoluto podríamos decir todo eso englobado y a lo mejor me quedo corto es lo que nosotros como seres personales tenemos tenemos pero hay otros seres que son que existen y que no poseen una personalidad que no poseen esa esa amalgama de cualidad de esencia de atributos de que te hacen tomar una decisión unánime y constante que te hacen ser tajante que te hacen ser bueno pues todas esas esos flecos que posee la personalidad y el libro Durantia te dice que el misterio te deja entender unos cierto tipo de aspectos de lo que puede llegar a ser la personalidad pero te dice que ni siquiera ellos son capaces de entender las dimensiones absolutas de esa personalidad pero que hay seres que existen que no tienen esa personalidad y eso no significa que sean robots o que sean seres que no tienen alicientes o sean seres que no tienen pero sí que les falta un dijéramos un sentimiento una pizca de capacidad de es que no no sabría decirte una pizca de capacidad de intencionalidad claro a la hora de hacer cierto tipo de cosas y que dentro de esos seres que no tienen personalidad hay algo que tampoco está bien definido y que tampoco está porque es muy difícil de entender que son los ajustadores del pensamiento los ajustadores del pensamiento son Dios según toda la palabra y el concepto que nosotros podemos adimensionar como Dios ya que proceden de él y son realmente él son unos seres que se crean entre comillas si podemos decirlo directamente y única y exclusivamente de la fuente sin pasar por otro tipo de cauce sin pasar por otro tipo de medios y que nadie sabe cómo Dios lo hace y son Dios y tienen todas las cualidades y las potencialidades que puede llegar a atribuirse a Dios como tal y eso que el libro Durantia deja muy claro en muchos aspectos y en muchas dimensiones lo que es y lo que no es Dios y esos seres van a morar a los 3, 4, 5 añitos cuando la criatura hace su primera elección moral va en el ajustador y reside en él ese ajustador es pre-personal que significa que no tiene personalidad o sea que no se ha ajustado con una voluntad propia que no tiene tiene una voluntad o tiene un cometido mejor dicho pero no tiene la dimensión personal que nosotros tenemos esa dimensión de decidir esa dimensión de transformar y cambiar todo a nuestro alrededor o de dar sentido a la existencia en palabras puras y llanas y claras y dijéramos que este ajustador dentro de todos sus atributos que tiene divinos y dentro de ser Dios a todos los efectos para nosotros y en toda la creación ya que procede directamente de Dios y se atribuyen y se creen que son Dios no tienen esa personalidad que nos caracteriza a nosotros entonces ¿qué sucede? aquí hay un carácter muy curioso que te explica el libro durante a que no lo he oído en ninguna religión y en ninguna filosofía y es que los seres humanos gracias a esta chispa se divinizan a este ajustador de pensamiento y estos ajustadores del pensamiento gracias al ser humano se personalizan ¿qué sucede? que tras la muerte hay pocas criaturas que lo hayan conseguido en vida es prácticamente imposible pero tras la muerte la empresa de ajustador y criatura al otro lado es la de fusionarse y terminar convirtiéndose en una sola criatura y estaríamos hablando de una criatura que se ha fusionado con Dios directamente o sea que a todos los efectos sería como si fuera Dios una nueva orden de criatura increíble e inconcebible de hecho se dice y se explica que pasan una serie de sucesos en los que se intenta verdaderamente separar a nivel conceptual estas dos personalidades pero que son indivisibles que terminan siendo lo mismo y la misma persona esa fusión que el ajustador del pensamiento como digo daría una nueva entidad completamente diferente el libro Durantia en todo esto te lo va explicando y te va diciendo los procesos los círculos o circuitos que se pueden llegar a pasar hasta conseguir una comunicación directa con el ajustador y que ahí ni aún así llegas a poder acercarte a esa fusión porque es un proceso muy complicado sería una especie de unión entre el propósito el cometido y el ideal más absoluto de la vida humana y eso te daría más o menos a fusionarte y eso cuando lo estudié cuando lo medité a veces incluso me chocaba porque el ajustador se ha hablado mucho de la conciencia guía de la voz de la conciencia en el sentido más bien divino no humano o sea no una conciencia implantada sino algo que es divino que es una voz de la conciencia y que de algún modo recuerda mucho a ese ajustador puede recordar incluso a lo del ayudante del paráclito os enviaré al paráclito y siempre he buscado la conexión que tiene en esa enseñanza del libro Durantia con el Mesías que relación hay entre el Mesías y el ajustador porque el hijo eso no como es la vida como es la inteligencia del padre que se dona es lo que tiene que morar en nosotros guiarnos evidentemente reintegrarnos al árbol de la vida para que nuestra personalidad humana como bien decías antes se divinice y se inmortalice para ser como él llegó a ser un humano caído pero que en realidad tenía ya una esencia divina que se fusionó con lo humano y eso es lo que llaman nuevo Adán es una inteligencia que se siembra habiendo trascendido ya la muerte o sea es un nuevo paradigma que no está en las religiones antiguas de oriente el viejo Atman o el viejo Adán que también se utiliza en la cábala ellos también reciben enseñanzas de Adanes que no cayeron y que andan por ahí incluso dando sus enseñanzas con naves espaciales hay civilizaciones adámicas que permanecen por ahí fuera y que contactan de vez en cuando con humanos pero claro no estaríamos hablando de nada de eso y bueno ¿qué relación habría entre el Mesías tal y como se concibe en el libro durante y el ajustador de pensamiento ¿qué me puedes decir sobre eso? Pues bueno lo que te puedo decir es que ellos a Jesús de Nazaret lo tienen lo primero para el libro durante a Jesús de Nazaret es un hijo creador ¿vale? dentro de la amalgama idiosincrásica del libro durante a un hijo creador sería es un poco difícil de explicar un poco largo pero sería básicamente Dios a todos los efectos de este universo local o sea a todos los efectos de la Vía Láctea ¿vale? para que nos entendamos hay muchísimos universos locales muchísimos cientos de miles de millones de universos locales que a base de diferentes constelaciones y diferentes sectores mayores y menores terminan componiendo un universo un superuniverso hay siete superuniversos alrededor de una isla estacionaria que sería la isla del paraíso dicho esto Jesús de Nazaret sería el gobernante o el dirigente de un universo local eso por un lado luego por otro lado estarían los ajustadores del pensamiento que se le donan no a todos los seres del tiempo y del espacio pero si hay cierto tipo de mundos concretamente el nuestro que es un mundo experimental donde se experimenta entre comillas para mejorar la vida y en estos mundos se dona de forma permanente los ajustadores del pensamiento que no todos los tenemos no de forma clasista sino de forma competente no todo el mundo está apto para albergar porque no todo el mundo llega a los conceptos ni a las capacidades que puedes necesitar para tener un ajustador del pensamiento y eso no es muy malo de pensar porque vemos las noticias se encargan todos los días de recordar lo malo que está el mundo y lo precarias que son muchas personas y entonces esos ajustadores del pensamiento básicamente se relacionarían así con Jesús quiero decir Jesús como humano en su momento tuvo un ajustador del pensamiento por el simple hecho de ser humano pero obviamente luego no tuvo que fusionarse porque su condición era completamente diferente eso según el libro de Antia es como te lo compone como te lo dice son dos figuras diferentes sí que son obviamente las dos divinas pero que nada tienen que ver entre ellas en cuanto al trabajo que cada una podría decirse tienen para hacer Jesús vino aparte según el libro de Antia vino aparte de comunicar la existencia de Dios vino a cumplir una de según el libro de Antia repito una de sus siete fusiones o siete misiones para conseguir siete misiones que pasan por la experiencia personal de diferentes niveles de sus criaturas para conseguir la soberanía absoluta de su universo local y conseguir ser el dirigente de su universo local no por mandato divino sino por su propia experiencia la última fusión sería la última misión sería la de estar en la tierra y vivir como un mortal como un hombre hasta recuperar en ese monte Hermón su divinidad y saber realmente quién era y haber padecido todo lo indecible como humano como uno más o sea no ni más ni menos que lo que hemos vivido pero como uno más y a través de eso tener esa experiencia que como hemos hablado antes es insustituible y bueno ahí podría haber que claro no todo el mundo recibe esa esencia del Mesías que es lo que él vino a comunicar que es posible recibirle a él todo el mundo humano tiene una semilla de conciencia podemos decir un ajustador en cierto sentido pero no todo el mundo tiene ese llamado de formar parte de ese cuerpo mesiánico así es como lo entiendo sí que me llama la atención en el libro de Antia pues habla de que tenemos un padre biológico unos padres biológicos luego Adán y Eva luego están el padre del sistema solar el padre de la constelación y que luego pues Jesús sería como el padre de este universo claro luego por encima ponen a los padres los ancianos de los días y luego estaría el padre universal eso serían los siete hay muchos escritos de esos en las religiones por ejemplo en la religión hindú se dice que cada cada realidad cada universo tiene su dios eso lo dicen las religiones hindúes que te haría entender o comprender que probablemente hubiera algo así pero bueno básicamente se dividiría de esa manera que te he dicho serían los siete superuniversos alrededor de una isla estacionaria del paraíso luego cada universo se compone en cien sectores mayores luego cien sectores menores y cada sector menor tiene alrededor de unas cien mil cien mil universos locales los universos locales los superuniversos los superuniversos son los que están regidos por los ancianos de los días eso es cada anciano rige un superuniverso si eso está también en la cábala la cábala también habla del Adán Katmón el anciano de los días el verbo que lo llaman Yud Hebab Hei y luego ese Yud Hebab Hei que es ese ser gigantesco si lo podemos decir así que abarca universos tiene expresiones propias que lo llaman pues eso la memra la palabra el hijo que se expresa en diferentes mundos y bueno es interesante ver ese paralelismo entre el libro durante y cosas que vienen de la cábala intuyo que trataron de dar sentido a lo que se comunicó con conceptos y es interesante como se ramificó se mezcló se puso en forma de historias y bueno es inspirador para personas que a lo mejor pues no conocen ni la cábala ni los evangelios ni nada y de repente pues se encuentran con eso les puede llevar como decíamos a investigar por sí mismos sin caer en dogmatismos y bueno es fascinante la conversación sé que tienes que marcharte así que no te voy a robar más tiempo es un placer tenerte evidentemente queda abierta la posibilidad para más encuentros tenemos que tratar lo de las luces lo de los ovnis extraterrestres que es un tema interesante y podemos ver la relación de todo eso con nuestras vivencias el mesías y bueno si quieres añadir algo más pues nada estar muy agradecido por esta conversación que me ha encantado yo ya te he dicho es un pozo de sabiduría y siempre estoy abierto y bueno pues en cuanto en cuantito me invites aquí estoy otra vez pues muy bien espero que sea así gracias a todos por escuchar con atención con vuestro amor y hasta el próximo día pues sigamos conectándonos a este tejido universal de vida limpiando la mente y el corazón conectando con nuestra autenticidad expresándola sin miedo para poder abrir espacio dejando que ese amor primordial vida no fragmentada conciencia integral y seneridad dichosa pueda ir expresándose más y más gracias 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 por ver el video